A la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida Aquí en la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida Aquí en la playa, el verano llego y mi padre dejó el coche abierto en la casa Yo me voy a divertir y me largo de aquí, hay que ir a la playa Vente hermosa, a ver como se goza, todo está alto si voy a pico alto El sol te ayuda si vas a la herradura y nada es todo si voy a Zapatolo A la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida Aquí en la playa, aquí en la playa Miquito, helado, por favor, quiero calmar la sed Me voy a Macora, mejor para Colán o Chica Maui En mi camioneta o en motocicleta nos vamos a pasear Tu, 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 tu Y en cerro azul los dos y nadie, nadie más nos vamos a nadar Que bien Y en la disco vas a gozar si conmigo quieres tú bailar Más tú, mi vida, ven a brindar Y nosotros vamos a tomar, 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 tomar A la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida Aquí en la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida Aquí en la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa A la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida Aquí en la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida ¡Ay, que no da ya!